Quiero decirles que todos ustedes han sido actores fundamentales para descentralizar la gestión pública, pero sobre todo han demostrado su verdadero compromiso con las dinámicas del poder local. Después de este CONADUR, corresponderá al nuevo gobierno iniciar su propio ciclo en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. De nuestra parte, estamos satisfechos por los resultados alcanzados a través del CONADUR. Personalmente, considero que logramos una coordinación efectiva de las acciones de gobierno que ahora se traducen en indicadores de política pública. Adicionalmente, este espacio de diálogo y toma de decisiones queda fortalecido y en capacidad técnica para asumir los desafíos a futuro. Así que gracias a cada uno de ustedes por sus valiosos aportes durante este tiempo. Afortunadamente, hoy se aprobó la agenda estratégica que responde a nuestro plan de gobierno y a las prioridades nacionales respectivamente. Esto permitirá dar soporte al nuevo ciclo que estará a cargo del próximo gobierno, que además deberá elaborar los planes de trabajo para cada comisión de trabajo para el año 2020 al 2024. Sinceramente, valoro su valiosa participación que hoy se traduce en grandes decisiones para el desarrollo del país. Quedo satisfecho porque en los últimos cuatro años hicimos nuestro mayor esfuerzo para que este foro se convirtiera en un verdadero espacio de toma de decisiones. Y lo hicimos de manera coordinada y articulada entre el gobierno central y los gobiernos locales. Gracias a ustedes por su trabajo. Hoy podemos decir misión cumplida en este periodo de gobierno, refiriéndonos a lo que son consejos o es consejos de desarrollo. Donde no hubo otra prioridad más que destinar la inversión social a través de los consejos departamentales de desarrollo. Lo hicimos priorizando la salud, la educación, el agua, el saneamiento de las aguas y todos nuestros recursos naturales y la construcción de infraestructura crítica y estratégica. Estaremos priorizando el derecho del niño a la educación. Por supuesto, se hará todos los esfuerzos para que podamos cumplir con estas capacidades, pero me dejaron aquí un dato que lo pedí para que lo pudiésemos explicar. Se han acreditado lingüísticamente 8 mil 398 docentes bilingües para ocupar las plazas a convocatoria. Esto constituye un hito en su gestión gubernamental, pues en la actualidad, después de 35 años, sólo existen 22 mil 993 docentes con nombramiento bilingüe en centros educativos públicos. Quiere decir que en los últimos dos años hemos alcanzado el 40 por ciento de lo que han logrado en 35 años atrás. Para completar las 9 mil 130 plazas bilingües puestas en convocatoria, se han acreditado apenas 962 docentes. O sea, que no depende sólo de nosotros. También necesitamos que hayan docentes con esas características y cualidades, porque si no los hay, es pedirle peras al olmo. Sin embargo, hemos hablado que muchos de estos puedan prepararse lingüística y pedagógicamente para hacer de la educación bilingüe intercultural un hecho a cabalidad. A ustedes también les puedo trasladar toda la información de que por primera vez en la historia de la educación guatemalteca se imprimieron libros de texto en más de siete idiomas mayas y también el garífuna, y esos esfuerzos se han venido haciendo con los recursos existentes para nuestra educación.